Easy Grum presenta Salud y Belleza Bienvenidos a la sección Salud y Belleza de Easy Grum. Existen muchas causas responsables de que el pelaje de los perros se torne un poco opaco, sin vida, pelo quebradizo y una textura áspera. Para esto Easy Grum ha creado el champú de glicerina que restituye las condiciones naturales del pelaje. Me gustaría que vieran una nota que hemos preparado a continuación en donde podrán tener más información. La glicerina es un líquido transparente, espeso y de sabor dulce que se usa desde hace muchos años en la fabricación de cosméticos y en la industria alimentaria y farmacéutica. A este componente se le atribuyen diversas propiedades cosméticas gracias a su poder humectante en la piel. Su efecto se manifiesta por su capacidad de transportar agua a través de la epidermis, con lo que se consigue una hidratación profunda de la piel. También tiene la capacidad de equilibrar las grasas en la piel sin producir resequedad. Se utiliza en cosméticos indicados para pieles secas y para pieles grasas. En el pelaje específicamente, la glicerina previene la resequedad, por lo tanto produce mayor brillo y suavidad. Puede ser utilizado en pelajes maltratados que necesiten mayor atención, así como en pieles sensibles ya que no causa irritación. El champú EasyGroom de glicerina está recomendado para pelajes que necesiten mayor humectación, así como para perros que viven en exteriores y tienen exposición continua a los rayos solares. Y recuerde que el champú de glicerina lo puede encontrar en clínicas veterinarias, peluquerías caninas y tiendas de mascotas. O también puede visitarnos en nuestra página web www.easygroom.info La línea cosmética de EasyGroom es la más completa en calidad para la protección de la salud y la belleza de su mascota. Esta sección fue presentada por EasyGroom, el champú para todo tipo de pelaje de perros y gatos.